No sé, estoy acostumbrado también a jugar en origen, mojos de datos, no sé Con el escudo y siento pues que no me tiran atrás o no sé Yo dije su rojo, ok Bueno, no voy a aprovechar para darle, ahorita se me acabó No me acuerdo cómo salir de aquí Creo que se hace esta puerta, 6.000 puntos Otra vez voy a comprar lo que es el Quick Rebuy Y voy a agarrar una cajita para el M14 porque la Galil ya se me está acabando Y nada más que creo que se me van a gastar todos los puntos y no me va a alcanzar para el Quick Rebuy Pero voy a ver, sí, nada más para el Quick Rebuy Pero no sé, mejor no compro, no, no, no me va a alcanzar ni para el M14 Pues, 700, no, no me va a alcanzar Me voy a comprar el Quick Rebuy, ¿a qué? ¡Oh, ni el Quick Rebuy! ¡Qué bien! No recalcule bien, no sé contar Son zombies Ah, ese era el último ¿Dónde está zombie? Ese no es el último Ah, si es el último, yo sé que corrían Las voy a agarrar munición para el M14 Aunque sea Ya ronda nueve tan rápido Bueno, al menos no usa George para cagarle aquí ¿Y ese vato? ¿Tanto tardes en cabeza? Ese también no me cae mal de que Oh, doble punch De que si le vuelas la cabeza tarda como mil años en En este, en taer Y también lo del cargador que ya está cargada y la vuelvo a cargar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí Oh, oh, rechinadera, rechinadera, bien bonita Creo que George está detrás de mí Ah, no, tira Bueno Me cargué, que no Oh, 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 oh Oh, ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh Soy hack, soy hack Oh Ya mejor cambio la galil No cargué Ah, qué bonita esta arma En el Black Ops 2 en Zombies no se mueve nada esta arma Aquí se pasa Bueno, no es cierto Aquí no se mueve mucho A ver Ya la tenemos cargada Creo que nada más hay un zombie Y no sé No alcanzan a notar este Como que se me laggea Lo que es del juego Yo sé que esto ya la tengo pues en versión digital No la tengo en versión de disco La mujer en mi consola ya anda mal Este No sé Voy a agarrar una cajita El Quick Revive No sé Y seguir por este Es Piccola Pero no, no tengo que recordar Donde está el Flupper Este Flupper Creo que el Flupper está aquí Pero no me acuerdo Si costaba dos mil Bueno, vuelvo a comprar este Flupper ahorita La cajita está por acá Sí, sí lo voy a hacer Lo tengo fríamente calculado Literalmente fríamente Oh, Chango lo aceleró Le dio Red Bull Le dio Red Bull No, no, no Vamos Zombie Vamos Te puedes Te puedes Volar Bueno, vamos a comprar Flupper 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 Por aquí está Creo Así que aquí está Uy, mira Me alcancé por una cajita Y ahorita voy a abrir esta puerta Para ir a lo del Este Uh, le, 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 le El ¿Cuánto? El Speedcola Y pues ahorita darle a George Eh, no sé dónde está el zombie Ahí viene George A ver si no me lo van a tirar aquí Está muy fácil esta parte Pero yo soy un noob y me trolean, ya saben Ojalá ya cuando tenga mi capturadora HD A lo mejor ya a ver que tal me vaya viendo clarito Ahí está, mi precisión precisa Uh No le di Ah, no, lo aceleró Lo aceleró ¿Qué le dará de energizante? ¿Qué te dio vato? Entonces se dio Red Bull Powerade Oh, chet ¿Quién sabe? Voy a hacer glitches Voy a hacer glitches Ah, ah Glitches Ah, eh, eh Glitches Me llené Este, para los que no sepan Si haces ese glitch Bueno, yo ya lo he hecho Pero pues No tiene nada de malo pues Pero yo lo he hecho ahí Para hacer puntos Y conocer más el mapa al principio Y este, si lo haces George se atora ahí Se va hacia la puerta Pero del otro lado Y si ya lo tienes herido No sé, ya con la luz casi apagándose Lo regenera, este Reaparece Pero se regenera Y otra vez Tiene el foquito prendido Y está al 100 pues George Está full, completo Como si no hubiera tenido Ningún daño Boom Carpintero Si nos ayuda Al cabo nos quita puntos Eso es lo que no me gusta Pues agarrarlo A ver si ahorita Juntando unos 4.000 o 5.000 Para agarrarlo Del speedcola Aceléralos Aceléralos Me vale Bueno, voy a destarar más Balas de esta arma No, le di a George Le di a George Eso también No sé Desde el juego es difícil Porque Ya no deben quedar muchos Porque como que talentiza La pantalla Cuando hace eso Del rayo Y se enoja Talentiza Y pues No Está mal Está mal Está difícil Está difícil Ronda 11 Cuando recién empezaba A jugar Decía Cuando pasaras A la ronda 10 ¿Podrá? Porque ya ¿Y cómo van a poner Todos los palitos Que van atravesados? Y si Este Pasaras Hasta la ronda 50 40 Ya tendrá un límite Ya podrá salir del mapa A ver cómo está Tenía todas esas dudas Y ya cuando pues Empecé Ya en el Black Ops 2 Se me aclararon Todas las dudas Ya pues Vi videos Y todo eso Y pues Mi niñez Se me fue Ok También otra cosa Que no me había fijado De aquí Que está parecido En Origins Es de que Pasa de ronda Y cambia de Clima Cambia de estado De clima Esa cosa Que no me la había fijado No sé Si será eso O cambia cada rato Cuando quiere Ahorita voy a ver Miren eso Oh no Me la alentí Se duele No Te voy a matar Un día Y le voy a ir A mis papás Bueno Ya quedan Un poquito Zombies Cosa de nada Cosa 2 Creo Oh Y aquí pues Lo bueno Que si lo dejas Crawler Se queda Crawler Y no se muere Lo que voy a hacer Se me olvidó Pensaba que era Una granada De fragmentación Bueno Al menos Este no lo va a acelerar Ahora si puede estar A gusto Tengo munición En todas mis armas ¿Qué? ¿Todas no dejan De salir Estos vatos? Bueno Por si las moscas Puede reaparecer Regenerado el zombie Y puede revivir Otra vez Ya saben Como está de hack El juego Bueno Ahorita voy a tener 4 perks Que aquí está la puerta Ya ¿Dónde está? Era acá Acá que es el stamina Oye me acordé Acá es Speedcola Y aquí va muy lento Comparación de Lo de Burrit En Burrit Se la juegan Y pues van bien Recho Bueno Tenemos 4 perks Nada más falta Darle todo a George A ver qué Nada más ocupo Que se aleje Del zombie No sé Voy a cargarme Esta arma Y voy a agarrar Una cajita Y ya después Mejor Hubiera agarrado El doble tap Nada más Que no recuerdo Dónde está Sí La verdad No me acuerdo No, 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 no Lo bueno que tengo Flopper Ah, sí es cierto No me acuerdo Tengo flopper Las granadas Me la sudan ¿A eso qué? George Me está trolleando Ah, miren No es por ronda Que cambia el clima Es por este Por tiempo de juego Por partida Por ronda Más bien Por tiempo de La ronda Por si cada minuto Y eso Muere George Este vato No va a morir Bueno, este Voy por acá Después de lo que me cae mal Le voy a disparar Una de estas Miren, ya le estoy apagando La lucecita No sé Si agarrar dos armas O esta Me la quedo Que es muy buena arma Y agarrarme dos De la cajita No sé, no sé ¿Saben qué? Me voy a agarrar mejor dos armas De la cajita Malo pues que Tengo que ir por Ah, por acá es más rápido Ahora por arriba Si es cierto Por arriba No sé si el backup punch Está ahorita Alumbrando No, no está dando No Mira por acá A mí me quedan Los de dos cargadores Casi exactamente No más por cuatro balas Más Bueno, tenemos cuatro perks Y ya estamos matando George Es lo bueno A ver si ahorita Que nos salga la torreta Este Podremos Este Darle más ricio A George Y ahora sí matarlo Pero también espero Que me salga Un arma ligera Un arma pesada Como les digan ustedes No sé Que es muy buena Ya saben Oh, miren Au Voy a agarrar Todas las armas De la cajita Y Darle a George ¿Dónde estás George? Quiero contigo ¿Qué? Ah, pues se apagó Que no viene corriendo Se apagó Ni el agua Esta arma Sí se mueve mucho Aquí Es tipo Como las M.T.A.R. En Black Ops 2 Tízate Muérete Ya Por favor Muérete Me la juego Me la juego Este vato No me acuerdo Que si se mete El agua Se apaga Y se enfría También la luz O sea que se regenera No sé Creo que me acuerdo De ver como sea Como lo dañamos Y así se iba a seguir Pero estamos a ver Bueno, me acabé Toda la arma Y no me va a gastar La Galil Porque me gusta mucho Esa arma Voy a agarrar una cajita Y a ver qué Si me saliera la Raigun Creo que a lo mejor La haría Vamos a ver Qué me sale También aquí Hay unas tácticas O letales Ay, bueno Esto es bueno Esto es bueno No saltes No saltes A ver si le doy ¿Por dónde viene? ¿Por qué por acá? Bueno, a ver si le doy A ver si le doy Tengo una puntería Bien pro Nada bien que Ya no me la voy a arribar Ahí está Soy noob extremo Bueno, le di Le di Esa sí le di ¿Cómo hasta acá Me puede llegar Lo del temblor De la p...